Móvil de emergencias Según algunas versiones, fue por despojarlo de sus pertenencias. Le infirieron dos disparos, uno en sus ojos y el otro a la altura de su tórax. Según los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, su estado de salud es delicado. Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala en la colonia Villadelmi, sector F de esta capital. Su cadáver quedó en uno de los pasajes de dicha colonia, vistiendo una camisa verde y un jeans azul. Manifestaron los vecinos de la zona que escucharon alrededor de unos ocho impactos de bala, pero no lograron identificarlo, ya que quedó con su casco puesto y a unos metros su motocicleta. La detonación de los disparos. Más o menos, ¿cuántos disparos? Como unos ocho. No, dicen que no me conocen por el casco, también no sé. El rubro del transporte nuevamente de luto. Anoche, en una solitaria calle del municipio de Valle de Ángeles, fue acribillado el conductor de una mototaxi con número 102, por sujetos desconocidos que se transportaban a bordo de una motocicleta, según testigos, interceptando a la víctima a la altura de la entrada a la colonia El Molino. Y sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. El oxiso fue identificado como Edwin Amilcar Mairena, de 28 años de edad. Dicha situación preocupa a los habitantes de ese municipio, ya que no es la primera vez que se dan este tipo de hechos violentos, y las autoridades de ese municipio no hacen nada al respecto. Así es, porque no sé, ha sido un pueblo muy tranquilo, y nunca se ha llegado a estos hechos, pero últimamente se están dando y lamentablemente estamos preocupados por lo que está pasando, la verdad. Porque siempre ha sido muy bonito la idea, Ángeles, pero esperamos que hagan algo al respecto con esto. Bueno, la verdad que le pedimos que ponga mano dura, pues, y que dé más vigilancia al pueblo, porque la verdad que sí, la necesitamos, porque la verdad que este pueblo siempre ha sido muy tranquilo, y la verdad, últimamente, pues, se está dañando ya. Entonces, pedimos a él que por favor los colabore, que ponga vigilancia las 24 horas. Una humilde vivienda construida de madera y lámina de zinc fue pasto de la llama, supuestamente producido por un cortocircuito en la colonia Nueva Suyapa, sector más conocido como la universidad, quemándose todo en su totalidad, donde habitaba una señora de unos 65 años de edad aproximadamente, y según el relato de los vecinos, se dedica a recolectar plásticos para sustentarse de esa manera. Hasta el lugar rápidamente se desplazaron varias unidades contra incendios del cuerpo de bomberos para evitar que este siniestro se frazara a las demás viviendas. Es una vivienda, sí, en la cual sí estábamos preocupados, porque habían dicho que había una señora adentro, pero ya que confirmó por los mismos vecinos que no estaban en el lugar. Lamentablemente, todo se ha quemado en su totalidad, es decir, en un 100%, no se pudo salvar absolutamente nada. Sí, así es. Ahorita está en la etapa de remoción y enfriamiento, y ya al verla, el lugar está quemado un 100%. Realmente yo no sé cómo se llama ella, sino que yo iba allá en la estación 8 y yo vine a ver, porque mi leto del humo, pero no sé cómo se llama la señora, pero también, ¿verdad?, aprovechando también, ¿verdad?, aprovechando para que le ayuden a la señora, porque fue una señora, es una señora muy sola, ella. Ella es de escasos recursos, ¿verdad? Exacto, sí, y dicen que, bueno, me comentaban por ahí también que ella se le acaba de morir el esposo de ella también, ¿verdad?, ella le encontró muerto en una habitación. Ella residía sola, más o menos, ella tiene entre unos 60 a 65 años de edad. Bueno, por ahí, sí, ella es una señora que va a recoger cosas así, es recordadora de como de basura, ella, ¿verdad?, entonces, eso es lo que me comunicaban a mí, entonces, yo vine porque desde mi casa me dio un montón de humo y me alarmé, entonces me moví de mi casa. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en las últimas horas, capturó en la colonia Villanueva Sector 4 a un supuesto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha, y según la investigación de los agentes, él es uno de los principales encargados de los programas de sicariato y extorsión. Como parte de la fuerte operatividad que se ha venido desarrollando en este inicio de año 2020 en diferentes puntos de la capital, en las últimas horas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en una acción coordinada por la Policía Nacional, atendiendo una orden de captura, pues, se ha desarrollado una operación específicamente en la colonia Villanueva Sector 4, donde han logrado capturar a Suami Albat García Hari, de 33 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Niquiti, según las investigaciones en poder de los agentes. Él es uno de los principales encargados de la estructura de sicarios y recolectores de extorsión de la organización criminal Mara Salvatrucha. Además, él es uno de los que se encargaba del almacenamiento de las armas de fuego y municiones, con las cuales este grupo criminal generaba la ola de violencia y asesinatos en diferentes puntos de la ciudad. Para HCH Noticias, con las imágenes de Alan Velásquez, la edición de William Padilla, con el apoyo de Richard Mejía, les informó Jocelyn Flores. Móvil de Emergencias.